En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal, desde Nueva York. Saludos amigos, buena noche señores, ya estamos aquí nueva vez con un compendio de noticias. Aquí en Nueva York, bueno, en todo el área triestatal, ya se siente ese calorcito, un clima un tanto tropical. Ustedes saben, pero ustedes saben, ojalá no aumente mucho el calor, que es lo que se dice, se ve venir fenómenos atmosféricos, por ahí ya se habla de nueve, imagínense ustedes, la temporada que inicia ya casi el primero de junio, pero desde ya, ustedes saben, están adelantando los pronósticos. Hay un calorcito, el llamado es para que nos cuidemos de este clima también, porque cuando hace mucho frío, es peligroso y muchas personas han perdido la vida, pero también en el calor, muchos han sufrido ataques, algunos fulminantes. Bueno señores, vamos a iniciar nuestro compendio de noticias con una interesante información, señores, que tenemos para todos ustedes. Vamos a hablar de algunos encuentros que han realizado, bueno, que se han realizado en el mundo, o mejor dicho, países en el mundo, vamos primero a comenzar con estos 15 países, señores, que realizan un encuentro, bueno, esto se realiza cada año, en la República Dominicana le tocó esta vez, y realmente allí acordaron diversos temas, vamos a iniciar con esta panorámica, rechazan uso de las armas, pero además señores, dicen que hay que respetar la democracia y las decisiones de todos los países. Con esto iniciamos nuestro compendio de noticias. Tribunales de 15 países que participaron en la catorceava Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, que realizó por dos días consecutivos en Punta Cana, República Dominicana, condenó toda iniciativa tendente a deshabilitar la jurisdicción constitucional como garantía inherente al Estado Democrático Social y de Derecho. Representantes de los Tribunales Constitucionales y Cortes Supremas de Andorra, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Portugal, República Dominicana y Uruguay, expresaron su rechazo al empleo de las armas y las acciones violentas para la solución de conflictos que afectan la soberanía e integridad territorial de los Estados, con violación de los derechos humanos. Entre otros temas, también en el encuentro de estos 15 países, se acordó abstenerse de la petición que le formuló la Conferencia Mundial de Justicia Internacional sobre tomar posturas respecto a la suspensión como miembros de los tribunales constitucionales de Rusia y Bielorrusia, y decidieron respetar lo que cada miembro haya adoptado sobre el particular con respecto a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en curso desde el 24 de febrero pasado. En las conclusiones del encuentro, también se favoreció apoyar la iniciativa de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas para que el español sea admitido como lengua oficial por el Tribunal Institucional, para que el español sea admitido como lengua oficial por el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya y además, y dijeron entender que la justicia constitucional, armargen de los variados modelos, ha sido uno de los pilares del progreso y la estabilidad democrática en Iberoamérica. Cabe agregar que el presidente del Tribunal Constitucional de España, Pedro González, concluyó su gestión de seis años como secretario permanente de la conferencia y fue sustituido por el juez de ese organismo, Enrique Arnaldo Alcubilla, quien al asumir el cargo se comprometió a planificar y emprender nuevos proyectos de formación, preparación y nuevas publicaciones de la conferencia, al tiempo de destacar el trabajo imborrable de su compatriota González Tribijano. De acuerdo a un artículo de opinión del destacado periodista y economista Nelson Encarnación, el gobierno de los Estados Unidos enfrenta un posible boicot a la próxima cumbre de las Américas, convocada para el mes de julio en la ciudad de Los Ángeles, California, por decisión del presidente estadounidense Joe Biden de excluir algunos países. Cabe recordar que Washington tienen la intención de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que ha motivado algunas reacciones de países como México, cuyo presidente Andrés Manuel López Obrador ha advertido que no asistirá y a él se suma Bolivia y Argentina, que han protestado por la decisión de Biden. De acuerdo al destacado comunicador, estos pueblos han tomado la medida por considerar que esa segregación es antidemocrática y discriminatoria. Cabe decir que los integrantes de Caricón, Antigua y Barbuda, Barbados, Bélice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, San Lucas, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago, consideran que la decisión del presidente Joe Biden de no invitar a la cumbre a Cuba, Nicaragua y Venezuela es una postura radical y que generará otras más radicales aún de esa comunidad de naciones insulares. La realidad es, y así lo dice el artículo de Encarnación, que tampoco asistirán si Estados Unidos prediciese invitar al encuentro a Juan Guaidó, a quien consideran un payaso delincuente, a quien la Casa Blanca reconoce como presidente encargado de Venezuela. La realidad es que según el también analista dominicano Nelson Encarnación, que la insistencia de los miembros del CARICOM representaría una derrota para la postura estadounidense, aunque la administración pudiese desestimarla, señalando que son pequeños territorios que carecen de significación frente a la gran potencia del norte. Nueva York, uno de los estados más afectados por la pandemia del COVID-19, que a mayo 2022 ha cobrado la vida de alrededor de 6,3 millones de personas a nivel mundial, y solo en dicho estado, desde el comienzo de la pandemia en 2020, ha reportado 5,4 millones de contagios y 69,147 muertes. La realidad es que debido al alza de casos y de las hospitalizaciones en Nueva York, la alcaldía aumentó el estado de alerta del COVID-19 en la ciudad. La realidad es que el coronavirus sigue siendo el mal que más preocupa al mundo. También en Asia, continente en el que se originó el brote, la cifra de muertes sigue en ascenso. Alrededor de 1,3 millones de personas han muerto y en Europa superan en más de 670 mil personas fallecidas, en el viejo continente se ha registrado aproximadamente 2 millones de muertes por el coronavirus. Sin embargo, ya no es el continente con mayor número de fallecidos por el COVID-19, porque la cifra contabilizada en América supera ya los 2,7 millones de decesos a mayo 5 de este mismo año. Cabe agregar que en Estados Unidos el presidente Joe Biden pidió a los gobernantes del mundo que renueven sus compromisos de luchar contra el COVID-19, advirtiendo que el propio Estados Unidos se acercaba al hito trágico de un millón de muertes por el coronavirus y en Nueva York se ha hecho la transición a un alto nivel de alerta del COVID-19. Su alcalde, Eric Adams, ha dicho que ahora es el momento de duplicar la protección de todos los neoyorquinos, trabajando juntos para evitar que la familia, amigos, vecinos y compañeros de trabajo se infecten. Sin embargo, al igual que otros estados de los Estados Unidos, Adams llamó la atención para utilizar las herramientas para mitigar el impacto de la nueva ola de coronavirus en Nueva York. Con esta información finalizamos. Señores, hemos estado llamando siempre la atención de todos, que no nos debemos de confiar con este asunto del coronavirus. Primero, porque es un mal que no lo vemos, lo sentimos cuando nos toca, cuando nos impacta, pero no lo vemos y debemos de estar siempre prevenidos. No es que nos esclavicemos con las restricciones ni con el uso de máscara y así sucesivamente, pero sí hay una alternativa para evitar que nos mate la vacuna. Señores, vamos a vacunarnos. A propósito, antes de irme, déjenme decirles que el cónsul elijo Jaques, el cónsul dominicano en Nueva York elijo Jaques. Visitó por primera vez el Senado Estatal de Nueva York. Vamos a seguir investigando para traer algunas informaciones cuál fue la finalidad, porque solamente nos hablaron del encuentro y que fue invitado por el senador Luis Sepúlveda. Luego hablaremos con el cónsul para saber qué se trató allí. Gracias por la atención prestada a su servidor Aracelis Carvajal, como siempre, con las informaciones en Buena Noche. Bye, bye. En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal desde Nueva York.